Guatemala tiene una legislación que hasta cierto punto es permisiva con el tema de la extracción de productos naturales. Pongámonos en contexto. Recientemente, hace unos meses, se tuvo un gran problema en la minera rusa. Salieron a la luz cosas como los porcentajes de regalías que le dan a la minería. Eso ha llorado sangre cuando sabemos que es el 3%, el 1% y voluntariamente el 3% en otros casos de regalías que recibe Guatemala. ¿Por qué las leyes ambientales no resuelven los problemas ambientales? ¿Cómo ves tú el tema de la legislación? ¿Es muy prohibitiva? ¿No está completa? ¿Cómo la vemos comparada con otros países? Háblanos sobre esto. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que la legislación ha sido el enfoque que Guatemala ha venido aplicando desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en el área forestal, en el cual yo soy especialista, la primera ley, norma en términos de aprovechamiento forestal, data de 1925. Desde mucho antes, incluso, el enfoque ha sido el positivismo jurídico. La de entender que la ley puede evitar el deterioro y la degradación de los recursos naturales. Pero a este enfoque soñace una premisa equivocada, que es la de que mediante una política de comando-control, a través de instituciones gubernamentales, los ciudadanos van a reaccionar de una manera en la cual el medio ambiente se protege. No se contempla que, en realidad, el recurso natural, que es, por cierto, es un recurso económico, es un recurso escaso, por tanto, en realidad responde a incentivos más poderosos, como la ley de la oferta y la demanda. Y, por tanto, hay una institución que se ha olvidado, creo que yo, creo, podría decir que con intención de olvidarla, es la institución de la propiedad privada y del fenómeno del mercado. Cuando el mercado y la institución privada y la propiedad privada se encuentran, o, digamos, la institución de la propiedad se encuentran, las leyes pasan a un segundo plano. Y, por tanto, no hay entidad gubernamental, no hay poder gubernamental que pueda cambiar el comportamiento de los seres humanos. Entonces, el problema de los recursos económicos de origen natural es fundamentalmente económico. Y eso, pues, pasa por otro tipo de políticas públicas, Richard y amigos. Por ejemplo, el caso de la minería del cual usted habla, yo soy de la opinión de que el subsuelo debiese de ser de propiedad privada. Hoy en día, la Constitución Política de la República y las leyes específicas en la materia establecen que el subsuelo es estatal. Entonces, en cuanto a la propiedad del subsuelo sea estatal, van a florecer y a permanecer toda esta conflictividad social que existe sobre la explotación de los minerales y, pues, obviamente también el tema de las regalías. La propiedad estatal del subsuelo corresponde al sistema regalista que tenemos. Nosotros debiésemos transitar a un sistema de propiedad. De alguna manera, el tema de la explotación del subsuelo es necesario que sea regulada de alguna manera porque implica consecuencias ambientales si no es bien manejado. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar regulaciones ambientales? ¿Verdad? Porque la explotación ambiental tiene un impacto. Entonces, por ejemplo, usted me dice que la propiedad privada tiene que ser... El subsuelo debe ser propiedad privada, pero si la explotación de ese subsuelo afecta el bien común de la comunidad, ahí tiene que haber algún tipo de regulación. Claro, pero no regulación gubernamental. Lo que deben existir son contratos. Y debe de existir un sistema de justicia que pueda dirimir los eventuales conflictos que puedan suceder. Ahora, usted dice hay impactos. Sí, claro, hay impactos. Toda actividad humana tiene impactos. El tema está si esos impactos es posible medirlos y, digamos, ubicarlos dentro de un sistema de propiedad privada. El problema es que hay muchos bienes que son públicos en nuestro país. Entonces, usted no sabe realmente quién sale afectado por esos impactos. Y a eso en economía se le llama externalidades. La externalidad es todo aquel impacto positivo o negativo que ocurre más allá de las fronteras de un área de producción. Pero lo que tenemos que lograr los guatemaltecos es establecer y clarificar los derechos de propiedad de cuanto sea posible. Porque en tanto y en cuanto hayan claros derechos de propiedad y un sistema de justicia, por cierto, restitutiva y compensatoria, y contratos sobre los cuales puedan basarse los peritajes técnicos y los castigos o las penas, entonces no es necesario que hayan regulaciones ambientales, sino contratos, un sistema de justicia fuerte, diligente y claros derechos de propiedad. Ahora, ¿cree usted que es posible hacer crecer económicamente y a la vez conservar el medio ambiente al mismo tiempo? Por supuesto que sí, creo que es posible que haya crecimiento económico y conservación ambiental. Creo que no solo es posible, sino es necesario que sea de esa manera. La existencia de tantas regulaciones ambientales lo que genera es una desinversión en Guatemala. Hoy por hoy, los países del continente africano recientemente acaban de firmar un tratado de, creo yo, verdadero libre comercio, en el cual no se contemplan regulaciones de tipo laboral ni regulaciones de tipo ambiental. Veamos lo que está pasando en continentes como África. Los leones africanos, en lugar de autoimponerse una serie de regulaciones ambientales, lo que están haciendo es evitar las regulaciones ambientales. Y, por supuesto, eso ha creado, está creando un crecimiento económico que está sacando de la pobreza a millones de africanos en aquel continente. Yo creo que para crecer económicamente debemos transitar a un enfoque, a un nuevo paradigma, el paradigma del ambientalismo de propiedad privada. Y eso no se hace con legislación ambiental, sino que se hace mediante contratos, mediante un sistema de justicia fuerte, probo, diligente, imparcial, rápido, que pueda dirimir esos conflictos y se hace clarificando los derechos de propiedad privada. Pero, para eso, pues, insisto, el gobierno debe limitarse a sus funciones de seguridad, justicia y obras de infraestructura física, Richard. En cuanto al Estado se le den múltiples funciones, poderes y recursos, eso es prácticamente imposible. Bueno, usted mencionó el tema de África. Me parece sorprendente que un país permita la explotación de la minería y no tenga regulaciones ambientales, a menos que sean autorregulaciones. Porque, por ejemplo, yo conocí la mina más grande de Colombia, el Cerrejón, también Cerro Matoso, y ahí pude ver que la minería tenía... la empresa minera, que era sudafricana, tenía unos niveles de control en el tema de contaminación, de manejo de residuos, de relación con la comunidad, impresionantes, que no estaban solicitados por la legislación colombiana, pero que ellos implementaban. Entonces, usted me sorprende cuando me dice que no hay regulación ambiental. No hay regulación ambiental, institucional, pero sí privada. Es posible, es posible. Lo que pasa es que en el caso africano hay que verlo con mucho detenimiento. Esto en el marco de un tratado de libre comercio en el cual China está implicada. África, países como Ruanda, Botsuana, Kenia, Nigeria, están creciendo muy rápido. Y si ellos establecieran regulaciones ambientales, pues básicamente el problema es que no estarían creciendo al ritmo que lo están haciendo. Ellos están creciendo y están construyendo muchísima infraestructura. Por ejemplo, es posible que logren establecer una línea de trenes entre varios de estos países en el continente africano. 54 de 55 países han firmado este tratado. Ahora, el tema no es que se... Puede ser que estén supeditados algún tipo de estándar internacional. Pero aún eso es posible que desde la perspectiva del ambientalismo, de propiedad privada pueda ser cuestionado, porque eso implica muchos costos, Richard. Yo creo que las empresas deben de responder a una demanda. Deben de conocer a su cliente y el cliente debe estar en la posibilidad de poder pagar por productos eventualmente más amigables con el ambiente. Pero eso es en la medida en la que el cliente puede... Sí, porque, por ejemplo, usted me habla de África, pero los diamantes de la sangre, los diamantes de la sangre tuvieron... Estaba la oferta, pero el hecho de ser reconocidos como diamantes de sangre bajaba su precio, porque eran producto de una explotación de la mano de obra infantil, o sea, de una minería abusiva que explotaba a los niños. Entonces, ahora, por ejemplo, los países de América del Norte, como Canadá, Estados Unidos y Europa, cuando hablan de productos de minería, les piden ciertos certificados ambientales. Entonces, creo que sería una situación donde las empresas, ahí sí, reguladas por una demanda exigente en cuanto a temas ambientales, pues los obligue a autorregularse, ¿verdad? Sí, en efecto. Ahora, usted mencionó África. ¿Qué otros países han implementado esto? Bueno, básicamente los países de Occidente y, pues, básicamente Estados Unidos y Europa. Lo que pasa es que hoy por hoy no podemos analizar a Estados Unidos y Europa del siglo XX. Tendríamos que analizar cómo se desarrollan y crecen estos países, pero anteriormente al siglo XX. El siglo XX, bueno, tiene muchos factores de sesgo, digamos, ¿no? Las dos guerras, por ejemplo, y muchos otros fenómenos que no nos podrían permitir comprender el fenómeno. Europa y Estados Unidos, principalmente, son países que, gracias al capitalismo, logran desarrollarse tecnológicamente y logran dar saltos tecnológicos y logran transitar de una economía basada en recursos naturales a una economía basada en servicios y tecnologías. Eso refleja, de alguna manera, los estudios del premio Nobel Simon Kuznets que establecen que a mayor ingreso per cápita de los ciudadanos o de los habitantes hay un periodo en el cual hay un incremento en el deterioro ambiental de un país, pero hay un momento en el que ocurre un punto de inflexión. El ingreso per cápita continúa creciendo, pero el deterioro ambiental cae hacia abajo, o sea, se reduce significativamente y es porque la economía y los habitantes han logrado cierto nivel de riqueza y de poder de compra que entonces su consumo y los productos que consumen tienden a ser más amigables con el ambiente. Y vaya a ver usted, Richard, los vehículos, los carros sobre los cuales se mueven los europeos y los norteamericanos. O sea, son vehículos que tienen tecnología, hay marcas que tienen tecnología que pulverizan las partículas de monóxido de carbono, las pulverizan antes de salir al aire. Entonces, pues prácticamente usted ve ciudades que son muy limpias en los Estados Unidos. En Estados Unidos o en Europa, para quien tenga la suerte de conocer, no hay polución ambiental, no hay contaminación del aire. Lo que sí hay en estos países donde tenemos un sistema de transporte urbano bastante deteriorado, precisamente porque está bajo el paraguas gubernamental y es subsidiado, no es un servicio que esté bajo las fuerzas de la oferta y la demanda y sobre la cual puede haber una inversión y mantenimiento en las unidades. Bueno, eso es muy interesante. Bueno, hablando de temas más concretos, en Guatemala existen paradigmas de la contaminación. Uno de ellos es el famoso lago de Amatitlán. Otro es el río Motagua. Y ahora el lago de Atitlán. Hablemos de esos tres casos. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, nosotros hemos tratado de plantear algunas soluciones desde la perspectiva de la propiedad privada y del libre mercado y desde la perspectiva del gobierno limitado también. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, en principio quisiera que la audiencia sepa que revertir la condición del lago de Amatitlán es posible. Para aquellos que eventualmente añoran un cuerpo de agua, un lago en el cual hace 50 o 60 años pues era un lugar turístico, era un lugar donde se compartía en familia y demás. Es posible revertirlo, pero para ello debe existir una muy buena inyección de capital y tecnología. Y cuando hablamos de capital, nuevamente me permito poner sobre la mesa la necesidad de transitar al capitalismo porque bajo el capitalismo se generan las condiciones bajo las cuales un lago como el de Amatitlán podría revertirse ese grado de contaminación. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Bueno, en principio clarificando derechos de propiedad a lo largo y ancho de las dos principales fuentes de contaminación del lago que es el río Platanitos y el río Vialogos. Resolver el problema en el espejo de agua del lago requiere, por supuesto, requiere de tecnología. Por ejemplo, nanotecnología y para eso hay que ver lo que hizo el científico Morikawa en el Perú con la laguna del Cascajo donde aplicando nanotecnología de manera gradual y progresiva fue saneando una pequeña laguna hace algunos años en el Perú. Ahora, el problema es la fuente de contaminación, ¿no? Ese parteaguas que constituye... Porque usted puede sanear, oxigenar, incluso la famosa técnica de generar, de introducir líquidos como la agüita mágica esta que decía que es algo que ha funcionado en otros países, pero que si usted tiene un proyecto de limpieza inferior a la cantidad de contaminación nunca va a ser nada. Exacto, Richard. Entonces, lo que hay que entender es que el problema de la contaminación del lago de Amatitlán empieza en las municipalidades. Hay que verlo desde el enfoque de cuenca, ¿no? Y empiezan las municipalidades que tienen influencia en la cuenca del lago de Amatitlán y específicamente en el proceso de recolección, transporte y gestión de los desechos sólidos. Desde ahí empieza el problema. Y empieza el problema prácticamente desde el parteaguas que constituye la calzada Roosevelt hacia el sur, porque todo lo que, digamos, deriva y se vierte en esas cuencas va a parar al río Villalobos y al río Platanitos. Entonces, hay que hacer una muy buena gestión de desechos, gestión, recolección y transporte de desechos en todas estas áreas de influencia. ¿Y cómo? Bueno, ahí pues tienen un rol importantísimo las municipalidades. Efectivamente, ellas deben de encargarse de realizar este proceso. Y yo soy de la opinión que debe ser un proceso que debe de concesionarse a empresas privadas. Por ejemplo, el depósito de desechos sólidos Nanajuana en Colombia está concesionado a una empresa privada. Y, por ejemplo, el manejo de los disiviados, el manejo del material reciclable, hace que el vertedero de basura llegue a ser hasta rentable. Yo diría que bajo un sistema de gestión privada de los desechos, eventualmente ni siquiera habría necesidad de vertederos de basura. Porque el tema es introducir elementos de mercado que permitan ver a los empresarios, no un desecho, sino materia prima, Richard. Materia prima para la generación de energía a través de biomas. Materia prima para generar otros productos. Otros productos, plástico, vidrio, cartón, papel, ¿verdad? O sea, el tema es cómo introducir elementos que permitan convertir el desecho en materia prima. Permitir que exista una demanda. Así es. Una demanda lo suficientemente atractiva para que el mismo ciudadano se vea motivado a reciclar. Generar el incentivo para ello, incluso, no tendríamos que pagar por la recolección de basura, nos tendrían que eventualmente pagar por transferir esas materias primas. Imagínense, si se corrige eso y se aclaran los derechos de propiedad en el curso de los ríos platanitos y vía lobos, y se establece un sistema de justicia pronta, imparcial, fuerte, que pueda dirimir, podría haber un sistema o un proceso de demandas, demandas judiciales en las cuales se trata de identificar al agente contaminador y se le establecen penas que puedan resarcir y reparar el daño. Entonces, usted evita que esa cantidad de contaminación entre al lago de Amatila. Con solo eso que podamos hacer... No, como esta ley que tienen actualmente, que no tiene ninguna forma, no tiene un elemento coercitivo, y las agroquímicas y fábricas siguen tirando todo. En efecto, en efecto. Bueno, hay una situación. ¿Qué reformas o instituciones son necesarias en Guatemala para mejorar nuestro desempeño ambiental? Buenísimo. Pues yo considero que las instituciones que son necesarias son las de la propiedad privada, tanto para atenuar los problemas de degradación y deterioro ambiental en materia de bosques, áreas protegidas, agua, agricultura, minería, el tema propiamente del desempeño de las zonas urbanas, contaminación del aire, gestión de los desechos sólidos, y el tema de la energía, hoy por hoy el cambio climático, por ejemplo. Para atenuar todos estos problemas es necesaria la institución de la propiedad privada en un contexto de mercados realmente libres y sin privilegios para nadie y un sistema de gobierno limitado. Y para eso, yo creo que es necesario aplicar cinco grandes reformas. Es una reforma política orientada a reducir el tamaño del Estado a sus funciones propias y naturales, que son la seguridad, la justicia y las obras públicas nada más. Eso implica, por ejemplo, algo que, bueno, parece disruptivo, pero desde este espacio lo planteamos, es el cierre del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cierre del Instituto Nacional de Bosques y el cierre del Sistema del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Eso no quiere decir que estos recursos vayan a quedar, digamos, a mansalva ahí para cualquiera, no. Esto implica desarrollar un proceso de clarificación de derechos de propiedad y fortalecer el sistema de justicia para que hayan incentivos naturales y para que la gente sea la que gestione sus recursos de una manera más responsable. Reducir el gobierno, pues, implicará un impuesto único que, bueno, proponemos para que se cumplan a cabalidad y con eficiencia sus funciones de seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura pública. Una reforma en el ámbito de la economía y las finanzas, básicamente abrir los mercados, desregular y privatizar todo aquello que es necesario privatizar, como por ejemplo el subsuelo. Esa política pública de privatizar el subsuelo, yo soy un convencido que generaría muchísimos ingresos no para el Estado, como es hoy por hoy, sino para la gente que vive en el municipio de Zipacapa, San Marcos o en el municipio de Santa Rafael de las Flores o en San Pedro Ayampuc, que sigue siendo gente pobre, pues, ¿verdad? Y que no se les da la oportunidad de que ellos puedan generar la riqueza mediante contratos con empresas nacionales o multinacionales, ¿por qué no? Y para mejorar nuestro desempeño ambiental son necesarias otras tres reformas, las reformas en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. No podemos, estimado Richard y amigos, no podemos estar pensando en ser un país verde si tenemos una población que está mal educada, enferma y sin una visión de futuro sobre su vejez. Tenemos que aplicar estas reformas y básicamente eso implica sacar al Estado también de estas esferas que son privadas, permitirle a la gente que elija libremente en qué escuela, colegio, instituto poner a educar a sus hijos mediante un sistema de vouchers y, pues, básicamente permitir que los maestros y directores, que los enfermeros, enfermeras, que los doctores, que los trabajadores sociales puedan ser dueños de toda esa infraestructura pública. Bueno, eso sí está muy interesante, Jorge, mi querido David, pero está como complicado llegar a esos niveles de liberalismo económico en una sociedad que, como tú mismo has mencionado, Jorge, está en unos niveles de subdesarrollo no solo económico, sino también educativo, porque para poder comprender los alcances y la responsabilidad del autocontrol es complicado. Anular los ministerios sería lo ideal que la gente pudiera autorregularse, pero es difícil. Bueno, yo te agradecer la participación en este espacio, es muy interesante ver las opciones que maneja porque son opciones que nacen desde una perspectiva de un liberalismo clásico, ¿no? Así es. Y es bueno conocer, claro, una cosa es decir, otra cosa es hacer, y hay que ir trabajando para que este tipo de propuestas enriquezcan el foro de discusión ideológico en Guatemala. Te esperamos para una siguiente entrevista, pero es así, solo vamos a hablar del fusionismo, del plan política y de lo que podemos hacer hoy. Vamos a un corte comercial y regresamos con más, acá en Conexión GT.